Hola, 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 ricanianos, ¿cómo están el día de hoy? Hola, Talita. Hoy. ¿Cómo te va? Estresada, canaria, que Cala ya está pasando, hace muchas veces que no tiene nada. Talita siempre se está peleando con Google Maps. ¿Por qué, Talita? Porque él no sabe nada. Mejor sabe, mejor sabe Talita. Dale aquí a la izquierda. Y pues nada, acabamos de pasar ahorita a 7-Eleven a comprar cosas víveres para irnos a Nígata, que el día de hoy nos vamos a la fiesta de Ruti. Y vamos a pasar nada bien, son cinco horas de camino. Y Google Maps no deja de jugar con los sentimientos de Talita y cambia la ruta cada dos segundos aquí a la izquierda. Yo voy a mi ruta, si llegamos bien, si no llegamos, una hora ya llegamos. ¿Quién sabe a qué hora lleguemos? Pero llegamos. Y ahí va el carrito de Talita, que lo van a meter al estacionamiento. Eh, está haciendo show el carro. Va por ahí, va por ahí, va por ahí, va por ahí. Eh, se va el carro de Talita. Adiós. Ya se va para arriba. Un carrusel de carritos. Qué interesante, ¿no? El sistema. Y llegan las estrellas del show. Hola, 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 hola. Oigan, pues, ya Ruti, don Cien Rosa, están viendo lo de los cuartos. Nosotros aquí estamos todos esperando. Y pues nada, Riu-C, me está mostrando sus juegos. ¿Eh? ¿Dios en Doco? ¿Doco? ¿Me hay nadie? ¿Me hay nadie? ¿Me hay nadie? ¿Me hay nadie? Estamos aquí escogiendo los cuartos. Adiós, Yuri. Adiós. Bye, bye. O ya soy mi... Por ahí está el de Ruti. ¿Es el nuestro? Les presentamos el super cuarto. Este es nuestro cuarto. Esta es Talita. Aquí está mi traje. Esta es la cama. La vista es esta de acá. ¡Qué bonita! ¿Qué más? Un escritorio. Televisión. Un espejote. Otra vez Talita. ¿Esto qué es? Ah, para colgar las cosas. Este es el baño. Vamos a ver qué tal está el baño. Baño para lavarse las manos y para bañarse. Muy bien. Terminó el room tour. ¿Les gustó? Oigan, ahorita, ahorita está, pero cañón esto, ¿eh? Ruti no para, o sea, desde que llegó, se mueve de un lado al otro, saluda, recibe gente, paga esto, paga lo otro, manda mensajes, llama por teléfono. No, 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 es una mujer muy ocupada. Claro. Ahorita estamos aquí, viniendo a ver el salón. No sé, vamos a ver si es el piso 3 o el 4. Parece que es el 4, ¿no? Sí, es que viene el chisme, el chisme. Sí, la verdad es que yo no tengo nada que hacer aquí, yo nada más vengo de chismoso, pero bueno, aquí estamos. Pase, 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 pase. Ya llegamos al lugar. Está bonito, ¿eh? Wow, qué bonito. Qué bonito. Wow, mis 15 años. Yurika. Wow. Qué bonito. Oigan, pues ya estamos todos acá y ya va a entrar Yurichan. Qué emoción. Eso, Yure. Bravo. Ahí anda Ruti tratando de convencer a Jabo de que hable. Hace rato me tocó a mí, pero no hubo grabación de ello afortunadamente. Entonces ahí va, ahí va Jabito. Venga Jabito, échale ganas. Gámbale. Quiero an das tuyos. ¿Va? Do que no soy un revalido. Quiero Gfert. Fue en el verano y ba chicheva. ¡Ahhh! 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 Jaira Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.